¡One Punch Man! 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 mini historia la cual hace referencia al conflicto de Sweet Mask y Metal Bat al final de la batalla contra Boros ya que básicamente estos dos héroes se encontraban a punto de entrar en conflicto mientras Sweet Mask le dice a Metal Bat que simplemente le tomara un minuto acabar con él ya que él está muy ocupado de esta manera antes de comenzar la pelea observamos que los teléfonos de ambos héroes suenan pero Sweet Mask decide ignorar el suyo mientras que Metal Bat por otro lado si responde ya que al parecer le responde a su hermanita y sabemos que ella es lo que más quiere Metal Bat en el mundo por lo que comienza a responderle y le explica que no pudo estar con ella debido a que fue llamado por la asociación de héroes pero al parecer la hermanita se ha ganado el tercer lugar en un concurso de piano por lo que Metal Bat está extremadamente orgulloso al grado de casi ponerse a llorar de esta manera observamos que a final de cuentas el conflicto termina ya que Sweet Mask no quiere estar esperando a que Metal Bat termine y posterior a esto Metal Bat nos demuestra que su hermana es lo más importante ya que a pesar del rencor que siente contra Sweet Mask debido a que su hermana es fan de él decide pedirle disculpas a este para después pedirle un autógrafo aunque lamentablemente a final de cuentas ya no vimos si Sweet Mask si se lo dio pero la verdad es que me sorprende mucho que claramente la debilidad de Metal Bat es su hermana y bueno de esta manera terminamos el vídeo la verdad es que como dije este capítulo simplemente me encantó espero que a ustedes también les haya gustado y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós ah, 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 ah ah yo para ser ah no bad